¿Hasta dónde piensas llegar, Kendra? ¡Hasta dónde me dé la gana! Y no me digas que vas a ser tú quien me va a decir ahora lo que tenga que hacer. ¿Sabes, mía? Vamos a llamar a tu hermanita para ver si su madre ya se murió o todavía sigue dando lata en este mundo. Pero de ser así no te preocupes porque no me pienso en todo. ¿Qué? Kendris, ¿eres tú? Sí, muñequita. Estoy angustiadísima por lo de Victoria. Me moría de ganas por acompañarte a la clínica, pero tengo muchas náuseas y el médico me obligó a quedarme en cama. Al parecer me hizo daño la fuerte impresión que me llevé con lo que le pasó a tu mamá. Kendris, por favor, cuídate mucho. Tú tienes que pensar en tu bebé. Sí, mi mamá salió bien de la operación, pero hay que esperar por lo menos 48 horas para saber si está bien. Así va a ser, muñequita. ¿Y tu papá? Debe estar muy afectado. Llamé, pero entró a buzón y no se ha reportado. Sí, mi papá se deprimió cañón. Está mega destrozado como todos, obviamente. Me imagino que Roy ha estado contigo todo el tiempo. No, no. Él se fue por la tarde. Tenía que entrenar y pues además no se puede desvelar. Y la verdad fue mejor. Yo acabo de llegar de la clínica. Guzmancito estuvo conmigo todo el tiempo. Nicky, cuidado con Guzmán. No vaya a ser que con esto de tu mamá te vea vulnerable y busque de nuevo acercarse a ti. Ya comprobaste que ese sinvergüenza solo anda detrás del dinero de los vuelvanera. Es un zorro con piel de oveja. Yo... Yo lo sé, Kendra. Afortunadamente, mi chip está actualizado y me acuerdo perfectamente bien qué clase de persona es Guzmán. Nicky, soy yo. ¿Puedo pasar? Kendra, te tengo que colar. Sí, ya lo escuché. Nicky, no olvides que Guzmán es un trepador. No te dejes engañar. Bye. Pasa, Guzmán. ¿Estás bien? La verdad, no podía dormir y... No sé. Perdón, no debí haber venido a molestarte. No, 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 no. Ven, por favor, yo tampoco tengo sueño. Mío, ojalá que la estúpida no sea genética y... y tú no seas tan tonta como tu hermanastra. Ay, ese debe ser tu papito que está muy triste porque se va a quedar viudo y yo lo voy a consolar. ¡Ya voy! ¡Muchis! No me digas que me extrañas. Para empezar, no vuelvas a llamarme así. Ay, qué genio. Fuiste tú. Yo. No finjas. Tú planeaste que le disparara a la señora Victoria. Si ese matrimonio está separado es por tu culpa. ¿Qué más quieres? Todo. La empresa, la mansión, todo. Y tú me vas a ayudar. Pues déjate de estupideces. Ya te dije que quedé fuera de esto. ¿Hasta dónde piensas llegar, Kendra? ¡Hasta dónde me dé la gana! Y no me digas que vas a ser tú quien me va a decir ahora lo que tenga que hacer. Ten cuidado, Kendra. Acuérdate que yo siempre estoy alenta. Y una suena como tú no me asusta. Yo no estaría tan segura. Créeme, Salcerito, que yo todavía puedo darte más de un susto. Puchis, todavía no me has felicitado por mi embarazo. Estoy esperando un bebé que... podría ser tuyo. Eso no es cierto. Hace tiempo que tú y yo no tenemos relaciones. Además, si fuera así, olvídate de la fortuna de Nelson Briss. Por eso no pienso realizarme la prueba de ADN que él me exige. Y tú vas a callarte y a dejar de meterte en mi vida si no quieres que la socita de Beatriz se entere de todas las travesuras que hemos hecho juntos. Estoy preocupado por ti. Quiero saber si estás más tranquila, si te puedo ayudar en algo. Tal vez no quieras quedarte sola esta noche. Miki, no olvides que Guzmán es un trepador. No te dejes engañar. No. No. No, no, no. Tú no te preocupes por mí. Mejor porque no vas a buscar a la Lobuki con la que andas. Te debe de estar extrañando. No te preocupes por mí. Si vine a verte es porque me pagan por cuidarte. Buenas noches. Espera, Gorilta. por simple curiosidad. ¿Esa chava tiene dinero? ¿Es rica? Sí. Sí, su padre es millonario, mucho más que los Balvanera. así que si te hace falta dinero, avísame. ¡Ah! 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 Gracias por ver el video.